Música Y ahí está la otra Esa es la antena más alta Esa está entre capas de nubes Esa está en 1547 Y luego esta de acá Y luego esta de acá Una vez que crucemos esas Atrás de esa hay otra de 1200 Igual a esta Pero no se ve Está atrás de esta Mira a ver Increíble Este siempre me llama Allá está Mira atrás de la altota Ah ya se ve Claro Esa es la otra Pero es increíble Lo alto que están Si Cuando no tiene la nube No te das cuenta No Se ve La nube se ve muy Muy fluffy Se ve muy suave Pero adentro está Parecen agujas clavadas Ahí verdad Exacto Y ahorita que las cruces Te va a decir Que bajes a 2000 Si esto te da mucha confianza Volar actual Iofar Te da mucha confianza Y en este avión Es muy muy práctico Por el sistema que tiene ¿Verdad? Si Ahora tenemos una capa abajo Una capa arriba Ajá Oye ¿Cómo le dan para cambiar El foco en esa antena? Madre Esos unos locos Que se suben ahí arriba Llegas al trabajo el lunes Y digo ¿Qué me toca hacer hoy? Te toca cambiar el foquito Allá arriba Mira se está cerrando Sí Son dos capas Yo creo que somos Los únicos locos Volando Hoy no oigo Nadie más En la frecuencia Increíble Acá está la otra Todavía Hay una cuarta más Pero apenas Alcanza a salir la Ya son las cosas Que la raza no ve Menos que estés Aquí arriba Ajá Ahora sí Prepárate para el descenso Te va a decir ahorita Que bajes a dos mil Sí O le pedimos que nos baje ya No te va a dejar Hasta que cruces las antenas Nos queda una Del lado derecho No más Sí Pero ya no es no fácil Uniformed Maintain 2,000 2,000 2,000 Altitude out Vamos a la potencia Ajá Ahora sí Ahora sí Corrente tu Descending checklist Como 500 por minuto En el descenso Ah, cuida Empieza a bajarle un poquito La velocidad ¿Cómo? Empieza a bajarle un poquito La potencia Para bajar la velocidad Para que no nos pasemos Para que no nos pasemos Para el otro lado Sí Le puedo bajar el tren ¿Ya? O todavía estamos Estamos muy lejos Sí Quedan todavía 7 millas Todavía no Ahora, puedes bajar el tren Para ayudarte en el descenso ¿Cómo? ¿Cómo? Frap close Ajá Cuida con el otro Pase Ahí you go Muy bien Ahora sí Vamos a identificar El Navigation 1 Y En el 1 Y el volumen Vas a levantar el volumen ¿A qué? Ajá ¿Para atrás? ¿Para arriba? Cada 30 segundos Se debe de oír Ta-ta-ta-ta-ta Ta-ta-ta-ta Fíjese, está bien Ahora, cuidado con la altura 100 Por 307 Ahí you go 5457 Bravo, taxi Customs Fiat Alpha Customs Alpha Thanks, sir 1000 For 307 Lending lights All right 900 For 307 Vamos a poner uno de estos 800 For 207 Bajarle un poquito La potencia Por el glide slope Es que El ejercicio Es el flap Con mucha potencia Ahí ya tengo la pista A la vista Ok Estamos un poquito Altos Rebaja la potencia ¿Le damos otro flap? No Porque se te va a levantar más Necesito rebajarle la potencia Hasta que vea dos rojos Y dos blancos Wow, se puso fresco Si, ¿verdad? Increíble Como está caliente Arriba de las nubes Y fresco abajo All right, señor 500 Por 307 Juan, usted listo Gumps Gumps Los dos Undercarriage Down And lock Make sure all the way in Propeller all the way in Yep And lights Lights on And safety belts Procinto de seguridad All right That's all That's all Atari C4586 Right now Ace 4586 McAllen Tower Hold short roll Mate 31 Max River 31 AC 4586 That's all the advantage of this plane That with the big flaps That you can go That you can go very fast All right I know Excellent Okay Si, lo ha sido Puestoin McRary McAllen Tower 79 WSQU Going to McRary 709 WSQU Turn right to Alpha 3 Alpha 3 79 WSQU Ace 4586 McAllen Tower Runway 31 Clear for takeoff Turn right Hitting 040 Lights off Tick off Runway 31 AC 4586 909 WSQU You're going to McRae? Yes sir McRae 909 WSQU Taxi to parking Via Delta And runway 36 Remain this frequency Delta 36 And the frequency Center Airways 24 All right Asi es como se realiza una aproximacion con instrumentos al aeropuerto de McAllen Texas Volando con un argentino de... de donde? Ken No, pero ¿Cómo dijiste? Del Norte de la Patagonia Del Norte de la Patagonia 10 compadre